Tarde de santo, arena, hay gritos de perián, cariño, torero en el redonde, ay que torero Se van los pan de dinero, se miran toro y torero, se enfrentan en tierra y un bravo torero Este torea de frente, le gusta cargar la suerte, no le viene a tierra y un toro, bravo torero Señores, no es santa luz, perdónenlo en sevillano, mi pena no es de Madrid, es colombiano De la plaza a la caseta, se siente en la fiesta brava, de choro, música y rum, mi cariño y su pan Las mujeres se encararán, bailan y cantan con cana, se escucha un grito violente, hay feria en Cali Hay sangre en la arena, vino del torero, hay que torero, mi gente de Cali, destaque en Zumba De peneirú, torero valiente, torero a la frente, hay que torero, la mujer herida goza por la quinta De peneirú, torero a la frente, hay que torero, mi gente de Cali, si tu mago agente Porque es valiente, los hombres de Cali, si son caballero, gente decente, ofrece la silla a la dama primero Son caballero, si usted va a Juanchito, baila un somisito, de peneirú, merece el rabo La doy oreja, con caballero, mi gente de Cali, si tu mago agente, porque es valiente De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta Con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta Ahí, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta Ahí, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta Ahí, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta Ayer, oye Digo Olé